que son los temas puntuales, por ejemplo, salud pública, ¿no? Y desde la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Bragado, que tiene a la doctora Mónica Puzo como máxima responsable y que tiene la responsabilidad de los Centros de Atención Primaria de la Salud, los APS, el odontólogo Matías Masari, que estuvo con el equipo de gente trabajando el fin de semana, el sábado, en la localidad de Obrien. También se llevó allí a cabo una nueva jornada, sacando la gente, los trabajadores de la salud, al barrio, ¿no? En este caso fueron hasta Obrien. Y con resultados creo que positivos. Pero bueno, lo invitamos a Matías y aquí está, y le agradecemos que haya venido. Matías, buen día, ¿cómo estás? Hola, Diego, buen día. Buen día a vos y a la audiencia. Matías, estuvieron con el equipo de gente, de trabajadores, algo adelantábamos en el bloque anterior, vacunando allí vecinos que quieran, por supuesto, en Obrien. Así es, dándole continuidad a la campaña que se está haciendo acá, de salir por los barrios. En esta ocasión decidimos ir a Obrien, Obrien es grande. Pero bueno, convocamos gente. A ver, yo siempre aclaro y me gusta agradecer, fue el día sábado, ahí está toda la gente. Un día sábado, la gente que fue, fue su día de descanso. No nos olvidemos que acá los Centros de Atención Primaria están abiertos los sábados también. Entonces, la gente, había gente trabajando acá y la gente que era su franco, los convocamos y salimos para Obrien. De acá salimos 10 personas, porque al ser tan grande había que conformar equipos, queríamos hacer todo Obrien. Claro. Y con la gente de allá, con las chicas de allá, solo no se podía. Entonces convocamos y armamos 7 equipos. Ah. Cada equipo lleva una enfermera y una administrativa. Vos pensá que íbamos con la heladerita caminando, con la conservadora, con las vacunas. Claro. Decidimos, hicimos el mapa de Obrien, lo dividimos por zonas, en 7 zonas. Y arrancamos de acá a las 9 y media de la mañana, 10 menos cuarto, y regresamos a las 5 de la tarde. Caminamos todo Obrien. En un horario decidimos a las 11, porque ya nos ha pasado que antes la gente no te abre, porque está descansando en su mayoría. Pero también al mediodía, por ahí los agarraba preparando la comida, pero sabían entender que es el día libre que tenemos nosotros, que es el único día que lo podemos hacer. Claro. Nos abrieron las puertas y la verdad que yo estoy muy conforme, y lo hablaba ayer con la Secretaría de Salud, muy conforme con el trabajo. Fueron 5 horas caminando, pero la gente nos recepcionó muy bien, la verdad que muy conforme. Bueno, pudimos hacer más de 100 inmunizaciones, que no es nada... A ver... No es poco, ¿no? No es poco, no es poco, y más de 76 personas me parece que fueron. 71 personas, sí. 71 personas, ahí está. Sí, perfecto. Eso, ahí estamos, esa foto que se ve ahí en pantalla, es en Villa Elba, que yo hice Villa Elba con ese equipo. Ajá. No, recepcionaron de primera, de primera, no, no, nada que decir, un éxito, las chicas se portaron excelentes, siempre. Yo les agradezco porque vos podés tener una idea, siempre por ahí soy reiterativo, pero siempre lo digo, pero si vos no tenés gente que te acompañe, queda en la nada. No, no, lógico, lógico, lógico. Llevar, fuimos 21 personas en total, trabajando. Lógico. Para todo ese operativo. Nadie hace nada solo, yo soy un convencido de eso, ¿no? No, no. Hay que comandar el equipo, pero hace falta el equipo, el equipo humano, ¿no? La mano de obra humana, obviamente, irreemplazable. Y con profesionales con mucho compromiso todos. Mirá, toda esa gente ahí, falta el ambulanciero, que también estaba y había tenido que salir, que andaba recorriendo por si nos hacía falta algo, los que andábamos caminando. Impecable, la verdad que salió muy bien. Bien, bien. Esto da tranquilidad, digo, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, refuerza, Matías, siempre decimos, ¿no? Sí, por supuesto. Esto nosotros notábamos que había en toda la región sanitaria, habíamos tenido una reunión y que había una baja inmunización. Entonces decidimos salir a hacer esto puerta a puerta, que no es fácil, no es sencillo, porque hay que caminar. Mirá, esa conservadora lleva su pesito, tenemos que andar con eso al hombro, con una caja, con la llenando planillas, porque todo esto se vuelca después al sistema del ministerio, por supuesto. Así que positiva la jornada. Positivo, y cuando vos ves ese recibimiento y ves todo eso, la verdad que es muy agradable decir vamos por el camino correcto. Claro que sí. Bien, dos personas, como bien explica Matías Masari en esta entrevista, el vacunador, la persona que vacuna, y la persona que se encarga de la parte administrativa de cargar las fichas y demás, ¿no? Exactamente, para no perder tiempo, la vacunadora los interrogaba, a ver qué les hacía falta, mucha gente no tenía la libreta sanitaria, pero ellas, como están en el tema y saben, hacían todo un interrogatorio, y la verdad que también estaba el subdirector Víctor Fernández, que salimos de acá, él en su vehículo, yo en el mío, para llevar gente, él andaba en otro grupo aparte, nos distribuimos, y mientras hablábamos por teléfono a ver cómo les iba, y sí, todos coincidíamos que no fue bien. En general, fue una buena jornada. Bien. Matías, ya se sabe cuál sería el próximo destino, porque según nos decía la doctora Puzo, la intención es continuar con esto para cubrir todo el distrito, ¿no? Exacto, vamos a seguir continuando. De acá me voy a una reunión con la doctora, para analizar estos números y ver por dónde seguimos, pero sí, la idea es seguir por todo Bragado, hacer todas las localidades también. Bien, perfecto, perfecto. Matías Masari, titular de los APS Atención, de los Centros de Atención Primaria de la Salud, que estuvo junto con todo el equipo allí este fin de semana en Obrien, que aprovechamos a mandarle un saludo grande a los vecinos de Obrien, que nos escuchan a través de la radio, de internet y demás cada mañana. Te agradezco, Matías, la información, es muy útil para nosotros. No, gracias a vos por la invitación, por hacer conocer esto y agradecerle públicamente a todas las chicas y a los chicos que nos acompañaron a hacer esta tarea, que como te dije recién, sin el acompañamiento de ellos, queda solo en un proyecto sin poder llevar a cabo. Así que agradecérselos públicamente creo que corresponde y es lo que se debe hacer. Matías, gracias, que tengas un lindo día. Igualmente para vos, gracias por la invitación. El odontólogo Matías Mazari, entonces detalles de lo que fue esta campaña de vacunación este sábado en Obrien.